Dale Edgar, estamos metiendo de duro el museo. Mamá, nunca dejaré de perrear, para esto nací. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo, para abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo, para abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo. Ella le da cintura, ahí. Ella le da cintura, así. Ella le da cintura, 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 cintura. Ella le da cintura, ahí. Ella le da cintura Así Nunca dejaré de perrear Ella le da cintura Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Ella le da cintura Así Ella le da cintura Así Ella le da cintura Nunca dejaré de perrear Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mamá nunca dejaré de perrear Para esto nací Dale Edgar Estamos metiéndole duro Al Miceo Al Miceo Al Miceo Al Miceo Al Miceo Al Miceo Al Miceo